Bueno, la denuncia se refiere a un hecho de vandalismo, en el cual toma conocimiento la comisaría en horas de la madrugada y a primeras horas de la mañana se hace presente el personal de la dependencia en el lugar, corrobora, juntamente con el personal de salud de ese establecimiento, que habrían provocado hechos menores en las unidades de ambulancias del lugar, pequeñas abolladuras, muy posiblemente provocadas por golpes de puño, y bueno, ya se tomaron algunas declaraciones, se le dio cuenta a la Fiscalía de Flagrancia en turno, así que es todo materia de investigación, sí hay una presunción de que pueden ser unos jóvenes que no serían oriundos de acá de la localidad. ¿A qué hora habría sido el hecho? ¿A qué hora, si alguien escuchó ruido dentro del santo? Y se presume aproximadamente dos, tres de la mañana. Por las primeras hipótesis es que el personal cuando acude a ese llamado no observa alguna normalidad. Pero bueno, ya le digo, el personal de salud del establecimiento se da cuenta del hecho ocurrido en horas de la mañana, ¿no es cierto? Se percataron pequeños daños en las tres unidades móviles de ambulancias del lugar. ¿Y contra la propiedad? ¿Nadie intentó ingresar al hospital? No, 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 eso no, por suerte eso no. Simplemente actos de vandalismo hacia, más específicamente al lugar de estacionamiento de las ambulancias. Sobre todo, primero preocupa por las situaciones sociales y políticas que se viven hoy en día. Y todos estos hechos menores van recrudeciendo otros hechos que con el tiempo, si no se toman las previsiones y las precauciones y la prevención necesaria, van tomando mayores magnitudes, entonces son preocupantes. Y para nosotros también es preocupante y bueno, haremos un poco más de énfasis en patrullaje nocturno. Esto ya tomó conocimiento, por supuesto, la superioridad, así que vamos a hacer un poco más de hincapié en patrullaje nocturno y un poco más de control también. Y como siempre digo, acá también está un poco la participación, en este caso, bueno, de todos los efectores públicos y la participación de toda la comunidad. Como hago siempre hincapié, todo el vecino que note algo extraño, alguna cosa sospechosa, jóvenes, ya sean de acá de la localidad o zonas aledañas, cualquier movimiento que le llame la atención, que no llame. Gracias por ver el video.